Señores, ahora nos vamos a la ciudad, a la bella ciudad del Monro, Montecristi, donde la empresa Paroli Tour, entidad que opera el tren sobre ruedas en Montecristi, realizó un cóctel de bienvenida a los usuarios del servicio y dio a conocer la terminal principal. Adelante con la información. Otra actividad realizada en largo feriado fue un cóctel para los visitantes del tren sobre rueda, realizada por Elena Zufrón y Wilson Rodríguez de la empresa Paroli Tours. Sí, mira, la idea era tener un área que fuera confortable para el usuario del tren. Tenemos la parte delantera, que es donde está un banquito de espera, que nos da un aspecto a lo que eran las estaciones de tren antigua. Está esta área, que es el área climatizada, donde está el área de espenio de souvenirs y de snack refrigerio. Y está la parte de atrás, que es una terraza al aire libre, con una vista preciosa hacia el monro y hacia el muellecito. La idea de esto es alquilarlo para todo tipo de eventos, de actividades, cumpleaños, empresas. Para mí este proyecto significa un avance de nuestra población. Y para eso es una satisfacción. Vamos, claro, pentáneo a pentáneo, porque siempre pensamos que no había un sitio que te sirviera como una fuente informativa de las bondades y los destinos y las locaciones que tiene Montecristi. Este tren se ha convertido en uno de los principales atractivos, donde por solo 100 pesos recorre puntos importantes de la ciudad. Esto ha venido revolucionando el avance de Montecristi, el terreno sobre ruedas, y que de hecho la empresa Paroli, pues, ha traído consigo de que personas de diferentes pueblos y países puedan venir aquí a disfrutar de lo que es el turismo. Empresarios y comerciantes de esta ciudad de San Fernando de Montecristi siguen ampliando su portafolio de servicios, buscando posicionar a esta parte del país como uno de los principales atractivos turísticos. Por aire, mar y tierra, en Montecristi, Beli Molina.